¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Tagrego, bro! Ahí está Acepta met Y jugamos el PvP Eh... Best to five, ¿eh? Eh... Te invito ¡Joder! ¡Qué rápido, eh, amigo! Muy bien Eh... Renif Me... Eh... A ver... Sí, pero... Te tengo un Discord Creo que sí, ¿no? Vale, sí Te tengo Te invito, ¿vale? En plan, te paso Invitación a Guisaos Vale, mejor de cinco, amigo Let's go Let's go Hola 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 Ay... Que no te gane No me puedes ganar No puede Vale, a lo mejor sí, eh Vale, a lo mejor sí, eh No me diga eso, eh No me diga eso, sí, eh Yo solo je No sé que hay abajo del todo, pero en NP Es bueno, creo, el chaval No sé, no sé dónde está Buena No, no, no lo estaba viendo, estaba haciendo freír ¿Has hecho cositas? Me va el juego rarito No sé, no sé, no sé Ah, bueno, pensaba que era mía. Buena. ¿1 a 1? Dime. Claro que vamos. Me quería mutar un segundo. ¿A cuánto era? ¿A 3? Sí. 2-1. Estoy un poco pesado. No, coño, no digas eso. Es tu manera de jugar. ¡Quién me lo conoces! Y yo sabía que sí. Estoy conmícando... S62. ... ¡Suscríbete! 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 ¡Así que me iban a saltar por ahí! ¡Was dos! ¡Estoy balado eh! Si, si, he ganado ya Pero bueno, vamos a hacer hasta Se cae todo el rato, bro Por ahí Un mejor de cinco Es un mejor de cinco partidas Hemos jugado, o sea, he ganado 3-2, pues ya está GG, bro Bien jugado Te invito Dale Ahí está No era malo, ¿eh? Realmente, en plan, estaba Estaba crack O sea, se había hacer noventas y tal Vale, go Bueno, ya está Si es que Voy a... Vale, Pablo, te has cambiado el nombre, ¿eh? Te has quitado el freno, así me gusta Haciéndome caso, ¿eh? G-Z-27 Yo voy a hacer siempre lo que yo quiera No, 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 no os creáis Que yo hago las cosas obligados, ni mucho menos No voy a hacer un pvp, devolví los puntos de ese, chaval No voy a hacer un pvp A la diga darle a la gran puta Y se la soltó Sonó cabrón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.